Hola, bienvenidos a Bruno y tu cita. Mi nombre es Dulce y acabo de leer un libro maravilloso de título, El libro salvaje, de Juan Villoro, con ilustraciones de Gabriel Martínez Meave. Continuando con la presentación del libro, se trata de una edición del 2008, con 237 páginas en formato rústico, por la editorial Fondo de Cultura Económica, a través de su colección A la orilla del viento. El protagonista es Juan, de 13 años de edad, que llegando al final del ciclo escolar y comenzando las vacaciones de verano, se entera del divorcio inevitable de sus padres. Con Carmen, su hermana menor, debe afrontar y tratar de asimilar esa terrible noticia. Esto genera sentimientos encontrados en Juan, desde enojo, desconcierto, tristeza e incertidumbre, y mientras se adapta al nuevo estilo de vida y su padre se va a trabajar como ingeniero en París, su madre busca un departamento que cubra las necesidades del espacio más apropiados para ellos en ese momento. Así que su hermanita pequeña se va a pasar las vacaciones a casa de su mejor amiga, mientras que Juan se va a la maravillosa casa de Tío Tito, que es un adulto desaliñado y con fama de rareza y locura. Tío Tito vive con tres gatos y miles de libros. Toda su casa es una biblioteca envidiable, heredada de generaciones antiquísimas. Hay salones en donde hay esculturas sobre personas importantes que leen, hay otros completamente desconocidos o extraños, misteriosos también, pero toda su casa está repleta de libros, incluso en la cocina o en la lavandería. Pronto Juan se queda maravillado por el bosque literario en el que se encuentra, y gracias a una peculiaridad que demuestra, le ayuda a Tío Tito a encontrar un libro que es completamente enigmático, que nadie ha leído y que nadie sabe cómo es ni de qué trata. Este libro solamente se dejará leer por aquel que lo dome, por aquel que sea digno de leerlo y que demuestre valentía, carácter y la capacidad literaria propia de un príncipe. Se trata de El Libro Salvaje. Durante toda la historia se aprecia la naturaleza del lector, se rompen paradigmas de las personas que acostumbramos leer. Un sabelotodo no es un lector constante, una persona puede ser diestra en algún tema y en otra no tener ninguna habilidad. Un lector no es necesariamente un buen estudiante, y un buen estudiante necesariamente no es un buen lector. Esto depende de la habilidad de cada persona al analizar el texto, lo que le aporta él mismo al libro volviendo lo suyo. Se revela que leer por obligación no es lo mismo que leer por el deleite de conocer. Cada libro es único para el lector, ya que es un espejo de aquel que se adentra en lo que el libro ofrece. A pesar de una buena calidad literaria y de información, si el lector no está dispuesto a reflexionar cada párrafo que el texto ofrece, no servirá de nada, y el libro será entonces como cualquier otro que simplemente haga desaprovechar el tiempo. Un buen lector siempre debe estar dispuesto a abrir su mente a través de cada página, y así identificar la esencia del libro. Incluso un mismo libro puede aportar algo completamente diferente, aunque lo haya leído la misma persona. Cada lectura es especial, porque a través del tiempo cambiamos, y nuestras experiencias se reflejan en la nueva lectura. Este texto nos muestra con paciencia lo que a veces tenemos tan arraigado de la sociedad, que no nos hemos puesto a pensar acerca de la escritura y la lectura, y a entender que grandes lectores fueron ciegos, y que la escritura braille es igual de virtuosa. No obstante, también hace hincapié en las grandes obras que existen. De forma muy divertida, enlazan novelas con situaciones, teniendo como objetivo el interés del lector hacia los libros que menciona. Son recomendaciones de libros por un libro. Existen villanos, amigos, amoríos, parientes, y todo lo que pueda aportar a la historia, emoción y misterio. El tiempo juega un papel crucial y muy valioso. Narrado en primera persona de una forma extraordinaria, el escritor muestra fielmente la personalidad de cada personaje, siendo congruente con sus acciones, para que nosotros podamos fácilmente identificarnos con alguno. La curiosidad de los niños es algo que se halaga, y que se pretende estimular para que ellos puedan encontrar un equilibrio entre la apasionante lectura y la vida misma. El final del libro me pareció sumamente divertido, y en su momento también algo inesperado. Al término de la lectura, solté un par de carcajadas, y posteriormente logré identificar el mensaje tan profundo que mencionan en los últimos párrafos. La cocina es para mí un tema no muy grato, pero aquí muestran las propiedades culinarias de algunos personajes, mezcladas con sus sentimientos, con sus recuerdos, con su imaginación, y por supuesto con libros. Lograba en mí una sensación de apetito cada vez que explicaban un platillo, que tenía toda la lógica de relacionarse con una novela. Es un libro que recomendaría a todo tipo de persona, debido a la forma rápida de su narración, con las aventuras echando mano de pocos personajes. Este libro dedicado principalmente a un público infantil me gustó. Por tanto, le pongo un 9.5. Aunque el único detalle negativo que yo encuentro en él es que no aclara de una forma muy precisa el tema de la soledad, que no es precisamente mala. La soledad no necesariamente es mala, puede ser muy benéfica, siempre tomando en cuenta que somos parte de una sociedad. La travesía por todo lo demás fue amena, divertida, entretenida, muy bella. Así que ya saben, lean el libro salvaje de Juan Villor. Suscríbanse a nuestro canal. No olviden compartir y comentar. ¡Nos vemos!